hola muy buenos días chicas y chicos aquí dándoles pues la bienvenida a otro blog el día de hoy es martes este ahorita vamos a dejarle el lonche a chilango y ya regresando tenemos este varios proyectitos aquí y allá en la casa este hace unos días les estuve grabando ahí la limpieza del jardín del jardín de ahí de la casa y hoy nos vamos a poner con mi mamá a recoger ahí el porche porque hoy creo que hoy porque hoy me van a dejar un delivery que me mandaron un mensaje en la madrugada que hoy llegó un delivery a la casa de un de un pedido que hice ya que llegue pues yo les muestro lo que es este pero yo me supongo que ese es que se se delíper y tengo que descomprar un poquito ahí esa zona y este si tengo que descomprar esa zona y ya de ahí me nos vamos a poner con mamá a raspar los barandales de la casa para poderlos pintar porque el chilango los va a poner a pintar los va a pintar pues más bien porque compró una compró una pistola para poder pintar así que pues es lo que vamos a hacer el día de hoy yo pensando que no se estaba grabando porque esta cosa está como muy afuera esto es lo que estamos ahorita tratando de quitar la pintura de los barrotes son barrotes? no, como se llaman estos? como barillas, barandales barandales de los barandales nada más tiene creo que tiene como tres o cuatro capas de pintura lo estamos quitando para que el chilango los pueda lo pueda pintar pero está difícil de agarrarle la maña necesitamos ayuda, si alguien se anima aquí estamos vamos a empezar 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 Ya fuimos a ver también el verde en la ladrilla, pero no hay que verlo. Aquí hay una culebrita. Ahí está. Es que la bebé. No es que me da miedo. ¿Ves? ¿Ve? 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 ¿Con un cuchillo o qué crees? ¿La negra? No. 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 No, no. 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 la vas a enterrar a ver, quítalo no, se va a enterrar esa es la cola, no? si, esa es la cola es la que tiene la cosa? no, o es la boca pero que aquí se entierra bueno, aquí es puro yo creo que ya está asfixiada ya ya se cortó no sé si sea mala o no aquí está lo que desea ir esa va a crecer y se va a meter para adentro aquí está una serpiente que encontramos ahí chiquita está pero yo creo que aún así pica o muerda, es que eso muerda, no? solo cuando tienen el veneno canzón con venenosas si, pero no no hay que correr riesgos que no funda el pánico o que no panda el cúnico no hay que correr no hay que correr Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video